¿Cómo por... Falчитo, levanto de cannotar con la Thankyota? ¿Eh? Si... la sencilla de coda en un portfolio no lleva a sesamane. ¿Te manda? Si, porque hay una luz que al mío no es. Yo te digo... Cómo son, cómo son las mujeres... Si, como si son de chiquititas juezas... Éste, la naturaleza, la crítica de los hombres, ¿te acuerdas como son las minas, la mina? Si, si... ¿Pero es decir que ustedes se encuentran en pequeñas, prácticas,itas? Yo no tengo niña neighbors' Yo no tengo niña apercha... No sé que no tenés un pico, que yo me leíble, chanchito. Bueno, y salió de la hormigasía, lavará de los dentes. Uf, ¿otra vez? Yo me voy a dar en la mañana y en mi casilla. No, 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 no. No, ¡le moritito! Sí, ¿qué? No, muchas veces viene con otra cosa, ¿qué pasó con, con lo delimparo? Lo delimparo en su dolor de contacto. ¿O no le caí para el papá en el hilo y la tarotón de la habitación? Sí. ¿Y qué le contaste? ¿Qué le resultaría? Sí. ¿O en mi casa lo que diré? Lo que le dije, si no ha sido de esa, si no ha sido de esa. ¿En serio? Se lo va a salir de esa, ¿no? Sí, no me quedaba, ¿qué? A ti no cuasca y nada, no lo que pasa. Bien, traído, ¿y después lo eso lo vas a contar? ¡Shh! Ya, no. ¿Puedo ponerlo con vos? ¿Puedo ponerlo con vos? ¿Puedo ponerlo con vos? Sí, los compañeros que están afuera quieren tomar la fábrica esta misma noche. No puede ser, ya está decidido. Lo único que queremos saber es si está con nosotros o no.